Lejos de prestar atención a la defensa de Alberto Bodea ante el pedido de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski, algunos congresistas optaron por ignorar su discurso, y prefirieron chatear con sus celulares. Incluso algunos como Héctor Becerril se dedicaron a bromear con sus colegas. Así como lo lees. Las cámaras de televisión captaron a Luz Salvado, Luis Galarreta, Daniel Salaberry, Héctor Becerril, Lourdes Alcorta y Kenji Fumori distraídos con sus teléfonos celulares. Pero los legisladores fujimoristas no fueron los únicos. Marisa Lave, de Nuevo Perú, también fue captada usando su celular mientras Alberto Bodea defendía a PPK. Este lamentable comportamiento no pasó desapercibido por el propio Alberto Bodea, quien aprovechó su discurso para llamarle la atención a los distraídos congresistas. Debido proceso no es mirar a otro lado o distraerme con el celular y que el abogado hable. Debido proceso es tener la mente abierta para escuchar los descargos, dijo Bodea. Esta situación no solo incomodó a Bodea, sino también a los usuarios de las redes sociales que no demoraron en criticar a los legisladores. Lejos de prestar atención.